Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí, estamos aquí de nuevo con... Con Assassin's Creed China, ¿vale? Creo que... Si no lo terminamos ya, casi lo terminamos. Así que bueno, vamos a... ¿Qué está pasando? Vamos a darle... ¿Vale? Es otra misión más parece de correr. Y como vimos en el vídeo anterior, ahora parece que estamos corriendo... Estamos corriendo detrás del jefe. Me encantan estas fases porque... Porque son la leche, porque son interacciones rápidas, como por ejemplo saltar, golpear... Tírate, no te tires, todas esas cosas. ¿Llegué? ¿Por qué, tío? No, ¿llego bien rápido o qué? ¿No corres? No corre. Hola, no me corre. Hola, córreme. Hola, tío. ¿Eres capaz de correr? Bien. Vale, tenéis que saltar y darle para arriba directamente. Uf, ni de coña, ¿no? Vale, pues tenemos que saltar un poquito más al borde, ¿vale? Hay que saltar un poquito más al borde. Para que así lleguemos un poquito mejor. Mejor. Hay, saltar un poquito más al borde. Venga, tío, venga, 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 venga. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Hacer los controles, loco. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Ahí, a hierro. Ahí, tío, no corría. Vamos, vamos, bien, bien, bien. Bueno, agachamos cuando corremos y le damos. Venga, vamos. Ahí está. Bien, de lujo, ya sabéis saltar. Oh, que bien. Bueno, parece que es un salto de fe. Vale, tío, estaba pendiente del hombre. Estaba pendiente del hombre de arriba. Vale, así que, bueno. No me da tiempo a reaccionar. Ahora sí, ¿vale? Se ha saltado. ¡Joder, coño! Tenéis que darle para arriba, ¿vale? No me da tiempo a reaccionar. Está, coño. Se ha saltado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! No está el lujo, ¿no? ¡Uff! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡I kill you! ¡My fucking shit! ¡No! 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 ¡No!